Tiene que ser un mal visto Este año hay ninguno de acá Perdón, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? En realidad es una sola Porque la primera es porque te caen todo rápido Pero es que lo tienes que sacar ¡Suscríbete! 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 Nos llevamos a Escuén acá Después de congelarnos un rato en la ruta Ayer, mural latinoamericano ¿Eh? El candado ¿Le pusiste candado? Si, porque lo tengo encima, lo pongo Cuando hace algo El candado es patrimonio artístico Se nos da el estilo Por suerte se quedó sin pilas No, no, no ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Eh? ¡Bebe! Hemos llegado Y ahora Vamos a comer algo rico en el almacén El almacén CT Company No sé lo que es ese CT Usted se enamoró de los perros, ¿no? Estamos adentro ¿Eh? ¡Eh! Ahí está Raúl Ss responsibilities En la tierra De la tierra Y solo Al cаться Lenz acaba de empezar en el vapor La tierra De la tierra Se desesperada Se desesperada En la tierra Fimb heart Estamos allí para tomar Más O El jugador Gracias.